Buenas tardes, el enfermarroquín es nuestro diario. En su momento cuando se anunció la desarticulación de la banda La Línea, se habló que se había iniciado por una denuncia por parte del presidente, pero ahora se revela que fue por una escucha telefónica del teléfono del señor Mio Mio o de Julio Altan. Entonces, ¿para qué hacía el monstruo? ¿En qué momento es que se inicia la investigación? ¿Cuál fue la chispa que despertó la investigación? Realmente no hemos afirmado nunca que se haya iniciado por denuncia del presidente. El 16 de abril, recuerdo bien que precisamente yo sostuve que después de haber iniciado, después de mi llegada en el mes de octubre del 2013 y en las conversaciones que había sostenido con muchas organizaciones sociales, con sectores del Estado, con personalidades en el país para tratar de definir cuáles eran las líneas de macrocriminalidad que se deberían abordar por parte de la comisión, se había definido que el del contrabando era uno de los temas importantes para que la CICIG se ocupara en la colaboración con el Ministerio Público. Y que esto fue presentado al Presidente de la República como en el mes de enero o febrero cuando se estaban definiendo estas líneas de investigación. Pero también les había indicado que la investigación había surgido precisamente a partir de investigaciones anteriores que definida esta del contrabando como una línea importante de investigación habíamos examinado de investigaciones anteriores que se habían adelantado por la FESI con la CICIG y que buscando, para decirlo coloquialmente, la punta del hilo empezamos precisamente por un importador con dos vistas y que de ahí pudimos ir construyendo hacia arriba de la manera como lo presentamos y recuerdan el 16 de abril de manera ascendente como los vistas con unos importadores que en ese momento no mencionábamos pero precisamente teníamos a este miau miau y como con estos llegaban luego entonces los administradores de rampa pero que ellos tenían una comunicación más hacia arriba y había algo que tenía que ver con recursos humanos que eran encargados de desplazar, de distribuir a empleados pero que la estructura externa en el mando medio que era la que tenía comunicación con la estructura interna señalaba quiénes eran, cómo era que se debían operar los cambios y ahí aparecían ya involucrados los superintendentes primero el señor Muñoz, después el señor Franco y cómo en la estructura externa seguía la relación con Salvador Estuardo González con Juan Carlos Monzón, con Giovanni Marroquín que era un enlace de esos dos con el otro nivel en el que se destacaba el señor Javier Ortiz alias Teniente Jerez así fue desde el principio como hemos relatado que se abordó esta investigación El señor Muñoz tendría vínculos con una banda que se investigó hace por lo menos un año llamada Pulgones 1 en Escuintla que estaba integrada por trabajadores de la SAT ¿Ahí ha reiniciado? Precisamente ese fue uno de los asuntos que revisamos para encauzar una nueva investigación que pudiera llegar con mayor profundidad a este fenómeno criminal ¿Quién era el cliente de ellos y ahí lo...? Así es Gracias, que es un montón de publicaciones me gustaría saber hasta dónde llega esta investigación usted me informa que son las primeras capturas de empresarios deportadores me gustaría saber si incluyen a otras cámaras por ejemplo CACIR o la Cámara de Industria o otras cámaras si hay más empresarios investigados y me gustaría saber cuánto se habrían ahorrado estos empresarios en montos al dejar de pagar impuestos Los montos, no recuerdo la cifra se había dicho de algo aproximado en aquella oportunidad pero era según eventos que se producían semanal, de reportes semanales de soboros pero no recuerdo exactamente cuánto era el valor como mencionaba ahora nosotros no tenemos nombres para verificar si son o no importadores corruptos tenemos hechos para acreditar pruebas para obtener y el nombre que resulta de cualquier naturaleza ese es el que será vinculado a la investigación de manera que no podríamos decir ahora que estamos investigando miembros de tal o cual cámara o personas con tal o cual perfil sino frente a los eventos que tenemos identificados esos cerca de 2000 eventos una investigación detallada que permita identificar quién es el responsable desde el punto de los importadores y también de tramitadores y también de abogados como les mencionaba ahora quiénes son responsables y esas personas que aparezca la prueba que permita vincularlos al proceso esas personas serán las que se presentarán ante los jueces Comisionado, buenas tardes para repreguntar sobre este tema de los empresarios importadores estos 2000 eventos de los que usted habla podríamos decir que se trata de 2000 empresarios más que están investigando o a través de estas polis a sus dudas que ustedes ya tienen y están investigando de cuántos más podríamos estar hablando sería mi primera pregunta y la segunda es cómo avanza la investigación en el caso de la señora vicepresidenta para determinar cuántas personas estarían involucradas y tendría que definir quiénes participaron en los eventos porque hay situaciones como en lo que leyó precisamente la señora fiscal ahora de de algunas de estas conversaciones personas algunas de las que mencionó ahora involucradas en un evento están también involucradas en otros eventos o como igualmente les mencionaba hace un momento hay por ejemplo un caso de los eventos en un evento en un evento